Bajo el lema Camino de Ida y Vuelta, se llevará a cabo la edición 38 de la Fera Internacional del Libro de Guadalajara del 30 de noviembre al 8 de diciembre con España como país invitado de honor. Esta es la segunda ocasión que España es la nación invitada. La primera fue hace 24 años, en el año 2000. Ricardo Villanueva Lomelí, rector de la UDG, enfatizó que la fila es uno de los eventos culturales más importantes de toda la orbe. Asimismo, desde 1993, esta fiesta de las letras ha contado con un país o región como invitado de honor y precisamente en este 2024 nos honra ser huésped de España. País que cuenta con una vasta escena literaria, además de distinguirse por su rica industria cultural, gastronómica y cinematográfica. Por ello, estamos convencidos de que su presencia contribuirá para estrechar los vasos culturales entre ambas naciones. España contará con una delegación de cerca de 150 autores en el programa Literario y Profesional. La apertura del Salón Literario será, en esta ocasión, una conversación entre Rosa Montero y Fernando Aramburu, moderado por Berna González Arbohur, mientras que la filósofa española Adela Cortina será la encargada de la Catedral Latinoamericana Julio Cortázar. Marisol Schulzman-Out, directora de FIL Guadalajara, manifestó que en los más de 20 años de distancia de la primera visita de España a la FIL, el mundo ha cambiado drásticamente. Que España regrese como invitado de honor de la FIL nos llena de orgullo, ya que los panoramas literario, editorial, académico y cultural de nuestros países han cambiado en estas más de dos décadas, como también han crecido las y los lectores de ambos lados del Atlántico. Simplemente por recordar que el consumo cultural, los medios de comunicación y los formatos de lectura no tienen nada que ver con lo que pasaba hace 24 años. Han evolucionado, por lo que estoy segura que el diálogo que tendrá lugar durante los nueve días de la feria será una magnífica oportunidad para ponernos al día y conocer la cultura española contemporánea. El programa literario se desarrollará principalmente en el Salón 1, con alrededor de 35 conversaciones literarias en torno a muchos de los principales temas que aborda la literatura actual, como la locura y creatividad con una conversación entre Rosa Montero y el neurólogo mexicano Jesús Bermúdez, bajo el título La Importancia de Perder el Norte. Los autores de la delegación española participarán en los múltiples programas que organiza la FIL, entre ellos el Salón de la Poesía por Hada Salas, Paloma Chen y Paul Gauch, y los Echos de la FIL en los que una veintena de autores de la delegación viajarán a las preparatorias de la Universidad de Guadalajara. El pabellón de España será una apuesta por la sostenibilidad. Su propuesta se basa en el lema Camino de Ida y Vuelta, ampliándolo al intercambio no exclusivamente humano, sino al movimiento de especies tanto animales como vegetales a través del desplazamiento de aves migratorias o la polinización. El proyecto se materializa en un gran bosque interior de aproximadamente mil metros cuadrados, un paisaje híbrido conformado por una combinación de especies mixtas, ibéricas y latinoamericanas. Foro Phil será aperturado por la actuación del Premio Nacional de la Música 2024, Rodrigo Cuevas. Las siguientes noches estarán a cargo del artista Rupert Ortorica con su proyecto La Cubana. La cantautora gallega Cés, el espectáculo Saturno Cabaret de Javier Ruibal, los versos sáficos de Cristina Rosenvige, Joe Crepúsculo con la colaboración de Tomasito y Camilo Lara del Instituto Mexicano del Sonido. En las tres últimas noches se dedicarán a mostrar distintas aproximaciones al flamenco de la mano de las propuestas musicales de María José Yergo, Califato Tres Cuartos y Miguel Poveda. Finalmente habrá exposiciones y muestras en recintos como el Museo de las Artes, Museo Hospicio Cabañas y Museo de Arte de Zapopan. Con información de Héctor Navarro para UDG TV Canal 44, Luis Callejas.